Hola, mi nombre es Exxon Gengos, dominio de taxilógrafo y el día de hoy vine aquí a Playas por el mural de la hermandad. Vine a pintar mi famosísimo barco de papel, los colores maravillosos, blanco, amarillito, bonito, un amarillito que brilla como el sol brilla. Entonces, pues estamos aquí en Playas con el Enrique Chiu, otros artistas plásticos locales, mucha gente turisteando y pues aquí pintando, representando siempre. Estoy pintando aquí con vinita, la más bella del mundo, un barquito para el mural de la hermandad. ¡Gracias!